Hola con todos amigos, nosotros somos el grupo de Flores y Frutas Party y a continuación les vamos a presentar nuestro proyecto. Para empezar les vamos a hablar sobre el asociamiento de mercado la cual nos basamos previamente en una investigación ya realizada sobre todo este tema respecto a la actividad de las flores y las frutas. Como primer punto decidimos enfocarnos en niños, jóvenes y adultos, adultos mayores que estén interesados en la fiesta de las flores y las frutas de Ambato. En base a nuestra investigación pudimos sacar las frutas más representativas de la actividad de Ambato como son la cereza, la pera, el hilo, el huetambo, estas representan la parte más colorida y festiva de la fiesta. Para la creación de nuestros personajes optamos por una cromática viva y colorida para así hacer alusión a la fiesta de las flores y las frutas de Ambato. Para las texturas también optamos por texturas suaves que recuerden la dulzura de las frutas y la armonía de la fiesta. Estas fiestas se caracterizan por el amor, la unión y la alegría que se vive en las fiestas que se representan en las calles de la ciudad de Ambato que a raíz de esto fue que nos inspiramos para la creación de los personajes. Para la creación de este personaje la idea principal fue representar la belleza, la elegancia y el carisma de las reinas electas durante las fiestas de las flores y las frutas de Ambato. Siguiendo la línea gráfica obtuve los elementos específicos para la composición del personaje y opté por una cromática relacionada con la festividad y con la fertilidad. Su delicada piel y su suculento interior representan la dulzura y la fragilidad de la vida misma. Para la vestimenta de la reina Huaytamba se tuvieron en cuenta las texturas y colores de las flores de manera que se represente una elegancia en la presencia de este personaje ya que es la reina. El personaje está basado en la fruta del higo y también tiene los colores representativos del higo. Como podemos ver, el personaje tiene la reposición de todos los colores y la textura de que tiene que ver con las fiestas de la Torre Indazur. Entonces mi personaje está basado en todo lo que tiene que ver en los colores y la luminosidad de Galicia. El personaje también representa el verde, la esperanza, el amarillo la felicidad, el morado también representa la fruta de la festividad. Para la creación de este personaje nos basamos lo que es una pera, una fruta característica de la ciudad de Ambate, la cual representa lo que es la prosperidad, la fertilidad y la dulzura que existe en esa festividad. También representa lo que es sus colores vivos, el color verde representa lo que es la tranquilidad que existe y la viveza que se da en las festividades. La pera man se destaca por su sabiduría y estilo, en la cual se puede ver resaltado lo que es su chaleco y sus botas. Además se lo consideró como una guía espiritual para esta festividad. Las cerezas Rick y Johnny son dos amigos inseparables que representan la juventud y la alegría por la vida. El color vibrante de las cerezas evocan lo que es energía y vitalidad de la primavera, pero además representan lo que es la belleza efímera de la vida. Para las cerezas elegimos lo que es un moño como parte de su vestuario, lo cual representa lo que es su niñez y su unión como dos frutas en las cuales viven en conjunto. Y gracias a toda esa recolección de datos es como obtuvimos flores y frutas party. ¡Suscríbete al canal!